¿Qué vamos a hacer para nuestro aperitivo? Pues nuevamente nuestros amigos de Mamalicha se lucen con sus productos riquísimos. Y en este show, como le dije al principio, no vamos a hacer solamente una receta, sino vamos a hacer dos utilizando productos Mamalicha. ¿Qué vamos a hacer para nuestro aperitivo? Vamos a hacer los clásicos esquites. ¿Qué son los esquites? Bueno, los esquites en México es el elote desgranado. En un vasito lo sirven con mayonesa, con crema, con queso, limón, un poquito de chile. ¿Qué les saben deliciosos? A mi familia nos encanta, en serio. En algunos lugares le llaman de diferente manera. Le llaman choclo, le llaman elote en vaso. Hay diferentes formas. Esta va a ser una forma genérica de cómo lo cocinamos. ¿Cuáles van a ser los ingredientes para nuestros esquites? Lógicamente el elote blanco. Vamos a necesitar mayonesa, vamos a necesitar crema, y lógicamente vamos a utilizar la crema salvadoreña Mamalicha, que es una tradición en sabor. Vamos a necesitar también queso molido. También vamos a utilizar el duro blanco molido Mamalicha. Vamos a necesitar mantequilla, limón, chile piquín o chile en polvo y epazote. Muy importante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero vamos a cocinar nuestros elotes. Yo ya lo tengo aquí desgranado. Entonces, en una olla, con agua hirviendo, vamos a agregar nuestros elotes. Les repito, tiene que ser el elote blanco. El elote blanco es el que no es tan dulce. El elote amarillo, el que consigue aquí generalmente las tiendas, es muy, muy dulce. Normalmente puede salir bien, pero no con el sabor que estamos buscando. Ahora, vamos a agregar sal, pimienta. Para darle un rico, rico sabor. Y un toque que es esencial para agarrar un rico sabor y que sepa a los clásicos, clásicos y asquitos mexicanos, epazote. Eso usted lo puede encontrar en tiendas donde vendan comida típica mexicana. Miren nomás. Y los olores. Ese olor a epazote es inconfundible. En serio, si tienen la oportunidad, vean nada más. Una delicia. Pero bueno, vamos a apagar. Ya tenemos bien cocido ahora nuestro elote, el esquite. Ahora, vamos a sacarlo en un traste separado y le vamos a quitar el líquido. Hay gente que lo cocina o lo sirve con un poquito del caldito. Eso también es válido. Aquí tenemos ya nuestro elote. Simplemente vamos a tomar un poquito de mayonesa. Esto es al gusto, ¿eh? Aquí sí no hay cantidades. Un poquito de mantequilla. Vamos a agarrar chile piquín. Esto es nuevamente al gusto. En sí, usted cuando se lo sirve le piden que el chile es el que pica o el que no pica. Entonces vamos a ponerle un poquito. Esto es básico. El limón. Muchísimo limón. A mí me gustan mucho los esquites con mi limón. Me encanta ponerle uno o dos limones porque no sabe la delicia que creamos. Entonces ahora los vamos a revolver. Vean, se hace como caldito, ¿sí vean? Se derrite la mantequilla junto con una mayonesa. ¡Wow! No, no, no. Delicioso. Ya que lo tenemos aquí, vamos a tomar un pequeño contenedor donde vamos a servir nuestro esquite. Con un cuidadito porque está bien caliente. Si le gusta el caldito, pues le echa un poquito de caldito si no lo deja seco. Y ahora para presentarlos voy a cortarle un pedacito en la esquina de la crema mamalicha. Vamos a agregar al centro nuestra crema. Y luego vamos a tomar un poco de nuestro queso duro rallado. Nada más. Y así es como tenemos nuestros esquites mamalicha.